Hola, soy Antonio Matáis, psicólogo, sexólogo. Y después de una temporada larga, un año largo de silencio, silencio impuesto por la naturaleza, por la madre naturaleza, no siempre propicia, en este caso obstaculizando nuestras vidas con la pandemia. Y volvemos otra vez al campo de batalla y aquí me tienen para mi disertación número 10 en el canal de ABC de la filosofía y la cultura. Quiero empezar sugiriendo un libro. Un libro. Es un libro que acabo de leer y que me ha gustado, me ha impresionado, me ha enseñado. Y, naturalmente, yo tengo que devolver a mis amigos, a mi público, lo que yo aprendo. El libro se titula Morderse la lengua. Corrección política y posverdad. Es curioso e interesante, porque en dos meses este libro se ha publicado este mismo año en el mes de marzo y entre marzo y abril han salido ya tres ediciones. Es un buen indicador. Tres indicaciones en dos meses para un libro hoy día tiene ya su impacto. Darío Villanueva, el autor de Morderse la lengua, corrección política y posverdad, es profesor enérito y exrector de la Universidad de Santiago de Compostela, académico de la Real Academia Española. Y ha sido también rector de la RAE, de la Real Academia Española, en el periodo de 2014 a 2018. Es una persona, digamos, con prestigio internacional. Forma parte de academias culturales de diversos países. Repito, este libro me ha enseñado mucho, pero es que además, al tratar de la corrección política y de la posverdad, temas de una tremenda, enorme actualidad, me conecta con el tema que yo quiero presentaros en el día de hoy. Los que me conocéis, los que me habéis seguido, recordaréis que en cierta ocasión, en cierta disertación, yo nombré a una ministra del gobierno del Partido Socialista Español, nombré a una ministra que se rasgaba las vestiduras porque decía, me han metido un gol. Y al decir, me han metido un gol, estaba aludiendo a la prostitución. Resulta que en Barcelona las prostitutas se habían reunido entre ellas y habían iniciado lo que se llama un sindicato para mujeres que practican el sexo. Y esto para esta ministra significaba un escándalo. ¿Cómo es posible, cuando la prostitución hay que abolirla, hay que barrerla de este mundo? Pues nada más y nada menos que las prostitutas, precisamente para protegerse, estaban montando un sindicato. Y al mismo tiempo, esta ministra y con ella todo, digamos, todo el equipo o toda la multitud que constituye hoy día el feminismo, también naturalmente urgía eliminar otra lacra, que es la violencia de género. No sé si todos los días, pero si todas las semanas, diría yo que la prensa nos trae la noticia de una víctima, de una mujer asesinada por un hombre. La llamada violencia de género. Por lo tanto, prostitución y violencia de género están enmarcadas como una humillación de la mujer a manos del varón. Bien, este es un dato que me interesa como entrada en la disertación de esta mañana. Hay otro dato que también quiero reseñar, que me sirve de entrada. Hace pocas semanas, o hará dos meses, resulta que el cardenal arzobispo de Múnich, estamos en régimen católico de la Iglesia católica, el cardenal arzobispo de Múnich presentaba su dimisión al papa, al papa Francisco, por el escándalo de la pederastia en Alemania. El tema de la pederastia es otro tema de una enorme actualidad. Y entonces, el cardenal arzobispo le decía al papa, esto es un fracaso. La institución católica en Alemania ha fracasado a través de la cantidad de hechos de pederastia. Bien, con lo cual, con estos dos hechos, yo ya tengo enunciado el tema que pienso que estoy ya desarrollando. O sea, pederastia, violencia de género y prostitución. Son asuntos que llaman la atención por el ruido social, por la escandalera a nivel mediático, pero también a nivel de la gente en la calle. También llama la atención por la dimensión internacional. No se trata de un país determinado. Acabo de nombrar a Alemania como lugar-espacio en donde han tenido lugar durante años hechos tan lamentables, a cargo de eclesiásticos, abusando de niños. Pero el tema no es solo Alemania. Es España, es Francia, es Italia, es Inglaterra y no solamente Europa. Yo diría que en los cinco continentes, allí donde la iglesia católica tiene su espacio, allí la pederastia también ha entrado y ha causado un daño enorme. Por lo tanto, ruido social, dimensión internacional. Y, otro dato más, carácter crónico temporal. O sea, no se trata de una coyuntura, no se trata de un hecho accidental, de una situación en un momento determinado. No. Lo que estoy nombrando, pederastia, violencia de género y prostitución, son hechos que recorren, por así decir, la historia del mundo occidental y en general de todo el mundo, la historia de la humanidad. Prostitución, violencia de género, pederastia, tienen una historia secular. No se ha dicho, y se dice todavía, que la prostitución es el oficio más antiguo de la humanidad. Y la mujer dominada por el hombre no es un tema también que ya se arrastra desde época bíblica, como ahora veremos a continuación. Y la pederastia, bueno, la pederastia ha existido siempre como alteración, como diversificación de la conducta sexual. Pero es que la pederastia, en manos de clérigos, a cargo de clérigos, esto es todavía más llamativo, más escandaloso. Y no es un hecho de ayer, sino que los que por fin han salido del armario y han dicho, yo fui un niño abusado, son personas actualmente mayores, algunas ya longevas y que lo habían callado y que por fin dicen, allá en mi niñez. Bien. Otro dato a tener en cuenta es que estamos hablando de sexo, de sexualidad. Lo que estoy diciendo, pederastia, violencia de género y prostitución, es una cuestión de hombres y mujeres. Y esto hay que subrayarlo. Estamos hablando de sexo, o si queréis, de sexos. Los sexos, masculino y femenino, hombres y mujeres. Y todo esto, enmarcado en un drama de maltrato. Un drama de maltrato protagonizado por hombres varones como verdugos y por mujeres como víctimas. Y claro, nos preguntamos, ¿y esto por qué? ¿A santo de qué? El feminismo nos responde, quiere dar una respuesta, una explicación con dos conceptos. El concepto de género y el concepto de patriarcado. El concepto de género a cargo del feminismo y el patriarcado como régimen de poder machista. un poder, un dominio del macho, del hombre, sobre la mujer. Desde la perspectiva feminista, el patriarcado sería el escenario donde se desarrolla el drama del maltrato. Las relaciones de género constituirían el guión de este drama. Los intérpretes principales, hombres agresores y mujeres víctimas. La sexualidad masculina, en clave de violencia, sería el móvil. Así pues, tenemos un drama con un guión, con unos intérpretes principales y con un móvil, con un móvil, con una motivación que es la sexualidad masculina en clave de violencia. De ahí emergen conceptos, conceptos que giran en torno al género. Perspectiva de género, violencia de género, identidad de género. El género. Si quisiéramos darle una interpretación, una definición, diríamos, antes que nada, que está implantado por, como forma políticamente correcta, para referirse a la reivindicación de la igualdad entre hombres y mujeres a través del movimiento feminista. Ahora bien, una observación, y aquí sí que tengo que subrayar, porque, digamos, está en el centro de mi disertación de hoy. en la violencia de género, se prescinde del factor biológico, para establecer un factor cultural que maleduca al sujeto humano, transformándolo en un machista, punto de partida del sistema patriarcal vigente en la historia de los sexos. Cuidado, esta definición no tiene desperdicio. Yo insisto en la idea encarnada en el concepto de género, que es que se prescinde del factor biológico. Y se dice que la cultura es la que maleduca, es la responsable de la actuación del varón dentro de un sistema patriarcal. Tanto es así, tanto es así, que alguien en estos momentos tengo aquí anotado a la filósofa Judith Butler, una filósofa judeoamericana, y esta mujer representando a un amplio sector feminista, llega a decir lo que sigue. El sexo es una construcción sexual y que los géneros, las identidades sexuales y las orientaciones sexuales no están marcadas por la biología. así se llega a proponer que cada persona puede elegir el género independientemente del sexo. Ojo, esto no es disparar con balas de pistola, sino que esto son cohetes, son balas de cañón. Es decir, que el sexo es un constructo social, no es un constructo biológico. A partir de ahí se propone, y esta es la esencia del género, la igualdad entre hombre y mujer. Claro, mi pregunta es, igualdad de hombre y mujer sin biología? todo lo que pueda hacer un hombre lo pueda hacer una mujer? En principio no lo voy a discutir cológicamente, pero claro, yo hago, a continuación, planteo un interrogante, un interrogante que esto sí que se presta a a ciertas dudas, no? La pregunta sería, es decir, si se prescinde de la biología en las diferencias conductuales, si todo lo que puede hacer y ser, ojo, un hombre, también lo puede hacer y ser una mujer, mi pregunta es, ¿puedo elegir ser homosexual? ¿Puedo elegir yo ser bisexual? ¿Puede ser yo ser transexual? Es decir, las variantes sexuales de la condición humana dependen de una elección dependen de un ambiente, de una cultura, de una educación? Este es el problema, este es el tema central de mi disertación en estos momentos. Claro, hay una primera conclusión y la primera conclusión es que el género y todo lo que gira en torno al género, lo que lo que da a entender, lo que plantea, lo que expresa, es una dicotomía, es un dualismo. El dualismo es sexo versus cultura, versus género. El sexo es una cosa, la cultura es otra. Hemos entrado en una dicotomía, en un dualismo, que ahora después veremos cuáles son sus consecuencias. Creíamos algunos que eso de los dualismos había desaparecido, que la neurología y la evolución habían demostrado que la humanidad está constituída por seres únicos, bioculturales, y ahora resulta que nos dividen otra vez en sexo, claro, el sexo desde como consideración biológica, como cuerpo, como materia, como pura fisiología y la cultura, dos cosas distintas. El sexo queda silenciado en su aspecto biológico, el sexo queda ausente. Cuidado, tengamos en cuenta que estoy hablando de género, que aquí se implica la doctrina, digamos, o la teoría del género, y el género plantea este dualismo, pero con la prostitución pasa exactamente lo mismo. Es decir, la prostitución es un hecho cultural que no tiene nada que ver en principio con la biología. Bien, entretanto, si volvemos a los temas de la pederastia, de la violencia de género y de la prostitución, tal como se lo he planteado en un primer momento, ¿cuáles son las soluciones aplicadas para solucionar estos problemas? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Cuál es la solución que yo veo en la prensa cuando me comunica que una mujer ha sido asesinada por un hombre? Yo lo que descubro es el código penal a base expresado en policía, tribunales, sentencias y cárcel. Al lado de esto, manifestaciones en la vía pública, griterío impresionante, hay un teléfono específico para avisos y denuncias y, como colfón de todo esto, la famosa frase, el lema la consigna de que sea esta la última vez que sucede un hecho tan lamentable, que una mujer es asesinada por un hombre. Claro, cuidado, en la doctrina o en la teoría del género, el hombre mata a la mujer, el hombre maltrata a la mujer por ser mujer. Este es un detalle interesante, porque, claro, en la convivencia de la pareja pasan muchas cosas. Las relaciones son muy variadas y en la relación entre hombre y mujer, pasado la época del romanticismo, primera fase del encuentro entre hombre y mujer, empiezan a suceder cosas. Por ejemplo, aquí ¿quién manda? Aquí ¿quién lleva la dirección de la casa? Tú o yo. Y en este caso, claro, no se trata de decir tú porque seas mujer, yo porque sea hombre, sino ¿quién de los dos? Porque se ha demostrado además que en las parejas homosexuales sucede exactamente lo mismo. Y ahí no se trata de un hombre y una mujer, sino de dos mujeres o de dos hombres. Mi veredicto es que en estos momentos las soluciones que se aplican para la violencia de género constituye un fracaso. Paso lo mismo que con la droga, amigos, con la droga sucede algo parecido. Policía, tribunales, sentencias, cárceles, pero la droga no cesa. Lo cual quiere decir que la solución penal no es suficiente, es totalmente insuficiente. Si se quiere poner solución a los problemas, habrá que acudir a otro punto de partida. yo he hecho hincapié, estoy haciendo hincapié también en el protagonismo del hombre como maltratador. Es una realidad. humanidad. El primer crimen de la humanidad a nivel mítico fue el de Caín contra Bel. Fueron dos hombres, dos hermanos, que se, uno agredió al otro y lo mató. El hombre, el varón, es el que protagoniza una buena parte de los suicidios. Del suicidio se habla mucho menos y, sin embargo, el suicidio tiene un impacto letal. Hay muchos más muertos, muchos más muertes a lo largo de un año por causa del suicidio que no por causa de la violencia de género. Los hombres ocupan el 90% o más, más del 90% de los habitantes de las cárceles. Los hombres son los clientes habituales en los prostíbulos. Son los clientes de la prostitución. Los hombres son los clientes mayoritariamente en un porcentaje muy elevado son los clientes de empresas dedicadas a citas extramatrimoniales. Los hombres son los máximos consumidores de porno. Los hombres son los que van a la guerra, por lo menos hasta ahora, los que han ido a la guerra a matar y a matarse. Y en las guerras los hombres han sido violadores masivos. Violadores masivos. En las desviaciones sexuales, las llamadas parafilias, como la pederastia, el masoquismo, sadismo, guayerismo, exhibicionismo, fetichismo, etc. Esto está protagonizado fundamentalmente por el sexo masculino, por hombres. Claro, llega un momento en que yo me hago la pregunta, esto se explica únicamente por factores culturales? Esto es una desviación, son desviaciones producidas por la sociedad? ¿Qué le pasa al hombre? ¿De qué pasa está hecho el varón? ¿Por qué los hombres funcionan así, en cambio las mujeres parece que no son así? Entonces, hay una doble respuesta, una respuesta que yo llamaría mítica, legendaria, que pretende explicar por qué los hombres son como son y las mujeres son como son, pero después hay otra explicación y es la respuesta científica, la respuesta científica, que en el caso que aquí comentamos, sería la biología. En primer lugar, la mitología, hago alusión a un hecho muy curioso, es un cuento, una historia, que aparece en el libro de Platón, el banquete. En el banquete se reúnen, se cuenta la historia de un grupo de hombres, eran siete hombres, siete sabios, siete intelectuales del mundo griego, antiguo, que se reúnen para comer, pero sobre todo para hablar y proponen hablar sobre el amor. Y hay siete discursos sobre qué es el amor. De estos siete discursos, hay dos que se han considerado los más importantes. Uno es el de Sócrates y otro es el de un tal Aristófanes. El cuento de Sócrates, en realidad, lo cuenta Platón, porque Sócrates ya había muerto. Sabéis la historia de Sócrates, fue condenado a muerte. Y Sócrates tomó un veneno, la famosa cicuta, y murió. Condenado, condenado por la democracia ateniense. Puntos suspensivos. Sócrates, cuando habla del amor, identifica el amor con el deseo, importante este detalle. Y dice que en el amor, en el deseo llamado amor, lo que domina es la falta, es la carencia. Nos falta algo y produce un sufrimiento y eso es el amor. Digamos que le da una connotación negativa al tema del amor. El amor como deseo insaciable, como deseo nunca del todo satisfecho y que produce tensión, crispación, sufrimiento. bien. Y está la historia de Aristófanes, mucho más curiosa, más interesante. Aristófanes, cuando le toca a él hablar del amor, él se inventa una historia mítica de los dioses y él dice que en un primer momento el hombre primordial, los primeros hombres, no eran como somos nosotros ahora, sino que eran seres, eran seres completos. ¿Qué quiere decir que eran seres completos? Dice, eran seres que tenían cuatro brazos, cuatro piernas, dos caras, dos cerebros, dos sexos. Es decir, que es como si dijéramos el hombre y la mujer estaban integrados en una única entidad. Y dice, y estos seres, estos seres tenían una fuerza y una audacia inmensas. Tantos así, cuenta Aristófanes, que intentaron escalar el cielo para desafiar y luchar a los dioses, como diciendo, a ver aquí, ¿quién manda más? ¿Quién es más poderoso? Esto, en el Olimpo de los dioses, esto molestó, disgustó a los dioses. Todos los dioses acuden al jefe, al padre de todos los dioses, a Zeus. Y le dicen, arréglanos ese tema, fíjate que estos individuos quieren subir y nos quieren despachar. ¿Y qué hace Zeus el todopoderoso? En un primer momento dice, los voy a liquidar, les mando un rayo y los elimino. Y en un segundo momento dice, no, porque al fin y al cabo los hombres, los seres humanos, levantan templos, hacen ofrendas, queman incienso, es decir, nos adoran. Hombre, eso, eso, eso a mí me gusta, y entonces, ¿qué hizo Zeus? Zeus, lo que hizo fue, con un rayo, partió en dos a ese hombre primordial. Lo partió en dos, de arriba a abajo, por la mitad. De esta forma, ¿qué pasó? Pues que los seres humanos eran mucho más numerosos, se multiplicaron por dos y al multiplicarlos por dos, multiplicaban los templos, los rezos, las ofrendas, sacrificios, el incienso, o sea, que los dioses salían ganando. y como eran más débiles, no podían desafiar a los dioses, porque serían, eran mucho más débiles. Y así fue, Zeus partió en dos, a los seres primordiales, los partió en dos. Por lo tanto, los seres humanos, desde la visión de Aristófanes, desde este cuento, esta leyenda o este mito, los seres humanos tenemos dos piernas, tenemos dos brazos, tenemos una cara, un cerebro, y tenemos un sexo. Pero cuidado con el sexo, al partirlos en dos, aparecieron hombres y mujeres, separados, pero también aparecieron, según como se partía, aparecieron hombres con sexo masculino y atracción hacia sexo masculino y también salieron las mujeres con atracción hacia las mujeres. Es decir, apareció toda la variedad sexual que dije en la historia del sexo de la humanidad. Bien, ¿cuál es el resultado? El resultado es la añoranza. El ser humano está añorando recuperar aquello que perdió. Recuperarlo. Recuperar, ¿qué quiere decir? Unirse. Y ahí está el fundamento del deseo. El deseo no es más que querer unirse con el otro, con el otro. El otro que me falta. Con el otro con el cual en un tiempo mítico formó parte de mi identidad pero que ya no lo es. Quiero unirme con el. Esto es el amor. El amor es el deseo de unión. Es unión. Es decir, el amor se llama también deseo y el deseo también se llama amor. Y esto vale para todos, hombres y mujeres, homosexuales y heterosexuales o bisexuales. El placer, se busca el placer, nos queremos unir por el placer. No, no solamente por el placer, sino, en todo caso, el placer de la unión. Pero no se habla aquí exclusivamente del placer sexual, del placer genital. Se habla del placer de la unión, de la relación íntima, de la intimidad entre dos seres. Bien, a mí esto, este cuento, esta historia del banquete de Platón, esta historia, yo un poco la relaciono en su punto final con la gran teoría de Spinoza, el filósofo Spinoza, ya unos cuantos siglos más tarde. Spinoza dice, los seres humanos somos seres deseantes. Somos seres deseantes. Pero Spinoza no plantea el deseo en el sentido de Sócrates como carencia, como falta. Spinoza dice, el deseo es empuje, el deseo es ganas de vivir, el deseo es agresividad en el sentido más positivo y a eso le llama conatus. El conatus es las ganas de vivir, las ganas de caminar, de avanzar hacia adelante. Son enfoques. Bien, hay otra mitología y otra mitología es la bíblica y esta ya creo que con ella estamos más familiarizados. Dios crea a la mujer a partir de una costilla de Adán. Ese es el mito bíblico. aquí queda en evidencia de quién es quién. En esta creación del ser humano aquí queda en evidencia quién es quién, quién es el hombre y quién es la mujer. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que si Dios crea a la mujer de una costilla del hombre no del corazón no del cerebro o sea no de parte importante sino de una costilla ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Adán es el primero el más importante es el que manda es el jefe la mujer queda subordinada pero es que además en la en el mito del paraíso terrenal la mujer la mujer es la tentación la mujer es el pecado ¿Por qué os habéis escondido? Pregunta Dios a Adán y Eva porque se ven desnudos la sexualidad como vergüenza ¿Por qué os habéis escondido? Ya sabéis la respuesta de Adán la mujer me ha tentado me ha engañado ¿Es esta? Pregunto yo ¿Podría ser esta la fuente del patriarcado? Aquí se justifican los atributos masculinos y femeninos siempre en ventaja masculina la mujer queda reducida a una minoría de edad en relación con el hombre y además la mujer culpable de seducción a causa de pecado y además de eso o juntamente con eso la mujer es impura todavía todavía hoy en la ley de la Torah todavía hoy actualmente estamos hablando de Israel doctrina bíblica la ley de la Torah la mujer en fase de menstruación incluso hasta los siete días después de la menstruación no debe tener relaciones sexuales lo cual es una paradoja porque precisamente en esa fase la mujer es cuando está más receptiva es cuando el deseo es más potente claro está aquí entre la biología lógicamente porque creo que lo estoy intentando darlo a entender qué somos los seres humanos sin la biología yo ya lo avanzo y digo somos fantasmas la biología es el punto de partida no podemos prescindir de la biología y en este detalle en esta en esta en esta circunstancia que estoy mencionando aquí la impureza de la mujer la mujer es impura en la menstruación aparece y es impura y entonces durante la menstruación y los siete días de después hoy día todavía hoy día a los creyentes a los creyentes hebreos en la historia bíblica la ley de la Torah todavía hoy se les impone no tener relaciones sexuales es curioso el pueblo de Israel el pueblo hebreo está destinado a procrear a procrear lo más posible y al mismo tiempo en la fase en que la mujer está más receptiva por lo tanto con más facilidad para quedar embarazada precisamente se le prohíbe al hombre acostarse tener relaciones sexuales es curioso casi es una anécdota a pie de página una repercusión porque las raíces son las mismas las encontramos en el mundo musulmán hoy día ¿cómo trata el mundo musulmán a la mujer? según la visión más violenta y la tiene del Corán como la Biblia la Biblia en el Antiguo Testamento tiene unos contenidos de violencia espantosos tremendos cuando Yahvé manda eliminar a los pueblos no creyentes la doctrina del Corán tiene también su enganche con la Biblia los primeros personajes bíblicos Abraham por ejemplo son forman parte digamos de la doctrina musulmana y ahí la mujer bien en relación con este aspecto bíblico yo lo ensamblo con la Iglesia la Iglesia tiene sus raíces en la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento y por eso vuelvo a lo que en un primer momento cité como anécdota el cardenal Reinhard Marx arzobispo de Múnich ofrece al Papa su renuncia por los abusos sexuales atención a esto el cardenal reconoce el fracaso institucional de la Iglesia católica el fracaso el prelado el cardenal asegura que se han producido muchos fallos personales y errores administrativos pero también fallos institucionales o sistémicos cual es la solución pues la solución utilizada por la Iglesia viene a ser la misma que la utilizada por la sociedad civil contra la violencia de género o sea el derecho penal que en este caso es el derecho canónico que pena con excomuniones y hay un dicasterio por así decir un ministerio en el Vaticano precisamente que está encauzado hacia la disciplina castigar a los culpables se resume el problema con esto se resume el problema de la pederastia a base de castigos bueno hay un primer efecto que estamos viendo y es que ha habido una desbandada de creyentes en su adhesión a la Iglesia Católica de manera digamos que la Iglesia Católica está perdiendo clientela a chorros la Iglesia Católica en estos momentos tiene más prestigio político que prestigio evangelizador un fracaso institucional como dice el cardenal la pederastia supone un fracaso de la institución yo digo que no es no solamente fracaso institucional es un fracaso pastoral y es un fracaso doctrinal es un fracaso pastoral en el sentido católico la pastoral católica que es la evangelización acordémonos de Jesús en el evangelio cuando dice refiriéndose a la gente que son como ovejas sin pastor y le pide a sus discípulos que ellos tienen que pastorear ellos tienen que ser los pastores del rebaño y desde ahí viene todo el montaje de la pastoral católica o sea de la evangelización aquí hay un fracaso la pederastia da a entender un fracaso como ahora diremos a continuación y es un fracaso doctrinal ¿por qué? porque en la doctrina católica otra vez entramos en la dicotomía por una parte el cuerpo por otra parte el alma por una parte la materia por otra parte el espíritu y esto en la práctica en lo que llamamos en la pedagogía católica tiene una importancia enorme porque en la formación de los seminarios y de las casas religiosas de las instituciones religiosas se ha insistido se ha machacado en la pureza en la virginidad en el voto de castidad y el cuerpo ha sido tratado como fuente de pecado el cuerpo la sexualidad el pecado pensemos como ha tratado como ha tratado la doctrina la ascética católica como ha tratado la sexualidad como ha tratado el matrimonio incluso el placer hubo un momento hubo un momento en que se decía que incluso el placer en el matrimonio era pecado lo cual es una contradicción tremenda es imposible el placer del hombre es necesario para poder eyacular para poder tener un orgasmo y fecundar a la mujer por lo tanto la mujer no tenía que tener placer el hombre en todo caso sí porque no hay otro remedio pero la mujer no esto ha sido doctrina de la pastoral católica pero yo insisto en esa dicotomía porque ahí coincide con el género en el género también hay una dicotomía el cuerpo por un sitio y la cultura por otra y la condición de la conducta masculina depende de la cultura no hay biología de buenas a primeras señores con el tema de la pederastia el celibato el celibato y el voto de castidad se han ido al garete fracaso total cuidado puede haber celibato y voto de castidad evidente en personas con un ideal con una espiritualidad con un misticismo pero esto si sucede sucedería en personas mayores adultas con experiencia pero no con seminaristas adolescentes como en mis tiempos 16 17 años voto de castidad de pobreza y de obediencia en plena adolescencia eso eso era un disparate hay un tema interesante que solamente lo menciono de pasada y es el tema de la solicitación hay un libro una tesis doctoral por cierto de una mujer de una mujer en el cual Adelina Sarrión Mora es curioso este es un libro que yo lo vi en letra pequeña me recuerdo en un periódico en la bibliografía y me llamó la atención el libro se titulaba sexualidad y confesión la solicitación ante el tribunal del santo oficio brevemente de que se trata se trata de que ya en siglos anteriores allá por el siglo ya en el siglo 13 14 sucedía que muchos una serie de confesores en el confesionario se aprovechaban de la confesión para solicitar a las mujeres tanto es así que el papa tomó partido en el tema y escribió una mula y después vino el concilio de Trento y castigó a los sacerdotes que se aprovechaban del seminario del confesionario para en para relacionarse sexualmente con las mujeres con sus penitencias con sus penitentes y el concilio de Trento lo llegó a castigar incluso el tema de la solicitación entró a formar parte de digamos de del dicasterio de la inquisición motivo los sacerdotes que cometían esta falta este delito no solamente ya cometían el pecado estrictamente sexual sino que ponían en un compromiso a la iglesia como estamento social la ponían en peligro y ya sabéis sobre todo en aquellos entonces que la iglesia católica la creencia católica era la única en España en la península ibérica con los reyes católicos se implantan la religión católica como única religión de tal forma que los que no practican los que no son creyentes en el dogma católico pasan por la por la inquisición o son expulsados de España los no católicos se transforman en extranjeros ahí tenemos la famosa historia famoso libro los heterodoxos la historia de los heterodoxos España es católica no se concede a un español que no sea católico el no católico es un extranjero pues bien los que incurrían en la solicitación los que se aprovechaban del confesionario para engañar a las mujeres estos comprometían el prestigio de la sociedad española y en ese sentido pasaron por la inquisición y el libro este que he mencionado es un libro muy interesante sexualidad y confesión la solicitación ante el tribunal del santo oficio de la editorial de la universidad de Castilla a la mancha porque la autora la autora es una es una escritora de Castilla a la mancha y profesora de la universidad y que publicó su libro fue la tesis su tesis doctoral su tesis doctoral fue un examen de la casuística de 343 casos que pasaron por la inquisición por el tribunal de la inquisición en y cuyos digamos en la diócesis de Cuenca resulta que en los archivos de la diócesis de Cuenca se encuentran se encuentran todos los los casos los casos de la inquisición y por motivos de digamos los casos de solicitación en confesión y esta mujer escarbó y de ahí sacó su tesis doctoral aquí está interesante muy interesante porque claro se trataba de una transgresión del celibato eclesiástico claro ahí también podríamos decir que había una violencia de género es decir el hombre el varón el confesor abusando de la mujer ahí también hay violencia de género bien tenemos que acudir al último recurso que es la biología la biología y su conexión con la cultura lo que yo intento defender en mi disertación de hoy es que no somos ni únicamente biologistas no somos únicamente biología ni somos únicamente cultura el ser humano es un ente biocultural es un ente biodeseante es un ente biosexuado es un ente biocontextuado la biología la biología está ensamblada con la cultura a través del cerebro y en primer lugar ¿cuál es la diferencia entre el hombre y la mujer? y hay una diferencia básica elemental es el ADN somos seres dimórficos en cada una de nuestras células hay 23 pares de cromosomas ya sabéis que la fórmula la fórmula genética es la fórmula de la vida de la vida animal y de la vida vegetal las plantas también tienen ADN tienen vida lo que las plantas no tienen es sistema nervioso el sistema nervioso es movimiento las plantas no tienen movimiento y no tienen la sensibilidad que tienen los seres vivos por tener un ADN y un sistema nervioso y en ese sistema en esta biología en este ADN hombres y mujeres somos diferentes ¿por qué? yo lo he dicho más de una vez porque el par 23 si se mira al microscopio los cromosomas lo que se llama un cariótipo un cariótipo si se mira al microscopio electrónico una célula y se hace un mapa de esos cromosomas mapa hoy día se consigue perfectamente que se ve que en el hombre hay un par el par 23 que se caracteriza por una X y una Y y hay un par que es la X y la X en el testículo del hombre se producen los esprematozoides que son los elementos destinados a encontrarse con el óvulo femenino y engendrar a un ser humano bien está demostrado que en un primer momento sólo existía el XX o sea que en el origen en el origen de la vida y en el origen de la sexualidad el elemento fundamental el elemento de punto de partida es el sexo femenino es la XX con la evolución una de las X por mutación perdió un brazo y la X cuando pierde un brazo toma una forma que es como una Y ahí surgió el varón el varón viene del hombre viene de la mujer no al revés como dice la Biblia la Biblia dice que que Dios sacó a la mujer de la costilla de un hombre eso eso es un puro mito eso no tiene nada que ver con la ciencia porque de lo que estamos aquí en estos momentos yo intento plantear es que la última palabra la tiene la ciencia no la mitología ni la mitología griega ni Aristófanes ni la mitología bíblica la biología y la evolución sabemos que entre los seis entre las seis y ocho semanas de gestación el feto masculino tiene ya un una especie de esbozo de testículo y lo curioso es que ese esbozo de testículo empieza a segregar testosterona es lo que se llama la androgenización prenatal el feto por así decir se inunda de andrógenos de hormona masculina y eso viaja el cerebro y deja su huella con el tiempo diremos diremos que el hombre se caracteriza por el músculo la mujer por la grasa y esto supone actividades físicas distintas pero a través del cerebro también se da entender sensibilidades distintas hombres y mujeres no somos iguales no somos iguales que que me perdonen o si no me perdonan allá ellas las feministas que sobre todo las más radicales que pretenden una igualdad no hay igualdad al margen de la biología no quieren saber nada de biología claro que no quieren saber nada de biología ahora se explica no porque la biología marca la diferencia y en la diferencia en la diferencia están conductas diferentes pero también está la atracción que es la esencia de la sexualidad humana el deseo el amor la unión se desean y al mismo tiempo se pelean y al mismo tiempo se pelean amor y odio ese es ese es el entramado de la relación sexual humana dar bien es importantísimo no podemos perder de vista en esta visión biológica de la sexualidad humana de la entidad de la identidad masculina y femenina no podemos menos no podemos dejar aparte junto con la biología en sentido estricto toda la teoría darwinista toda la teoría evolucionista y darwin habló de la selección natural y de la selección sexual que quiere decir selección sexual la selección sexual quiere decir que en la vida en la vida los machos luchan entre ellos para poder fecundar a la hembra y el macho más potente esto entre los mamíferos y mamíferos más superiores pensemos en los ciervos en los ciervos esa pelea esa lucha entre machos para que luchan para que quede uno el más potente y ese es el que va a fecundar a toda la manada de hembras eso en la naturaleza biológica en el ser humano hay un punto de partida porque también somos mamíferos somos mamíferos primates bípedos pero con un cerebro que nos hace que nos da unas posibilidades más allá de lo estrictamente mamífero irracional somos una entidad biocultural biodeseante biosexuada y biocontextuada o dice otra manera también somos una complejidad el género y unido con el género la llamada corrección política la posverdad son enfoques de simplificación de la complejidad pero pero la realidad es compleja y nunca podemos llegar al final siempre se nos escapan situaciones esto en la política no digamos la política es una de las conductas más complejas la política no tiene solución la política es un camino es un hacer en la vida diaria está llena de contradicciones la sexualidad humana la identidad masculina y femenina es una complejidad es una complejidad biocultural la biología y la cultura se enlazan a través del cerebro al cerebro le llegan todos los mensajes todos los mensajes del exterior y elabora transforma esos mensajes y los traduce después en lenguaje los traduce en comportamiento en cultura por eso decimos que el ser humano no se puede reducir ni al género no se puede reducir a una a una realidad única es una realidad compleja yo hago hincapié y voy ya aterrizando hago hincapié en la teoría del apego porque en el apego es el encuentro del neonato pura biología el recién nacido es pura biología y se une con la madre la madre ejerce una doble función la madre ejercita la crianza y la madre ejercita al mismo tiempo la cultura transmite el lenguaje transmite las costumbres transmite en ese gesto en esa caricia en esa palabra de cariño de afecto la madre expresa esa duplicidad biocultural y el cerebro del neonato asimila va asimilando esa duplicidad en primer lugar se siente protegido se siente alimentado se siente cuidado como cualquier otro mamífero pero al mismo tiempo se siente aculturalizado y en esa relación con la madre el niño experimenta también placer placer incluso físico a través de la caricia a través de los besos a través de la lactancia es lo que llamamos el erotismo primordial tanto es así que hay un dato curioso y es que el ser humano aprende primero capta primero el placer erótico antes que el placer reproductor el placer reproductor aparecerá más tarde previamente ya el niño está empapado de un erotismo básico elemental ese erotismo básico elemental evolucionará pero también ven bajo el impacto bajo el impacto de su biología de su ADN de sus hormonas y de su función cerebral hombres y mujeres se bifurcan se bifurcan se separan por así decir y después vuelven a buscarse unos a otros te enamoras de alguien a quien previamente deseas y el primer deseo del neonato es la madre es la madre el niño en la relación con la madre y a continuación en relación con el entorno familiar el padre y ese entorno primordial familiar el niño desea el niño se ve envuelto en caricia se ve envuelto en sentimientos de acogida de reconocimiento y eso le va a acompañar a lo largo de toda la vida de ahí el problema tremendo cuando el neonato no se encuentra con un ambiente acogedor cuando no se encuentra con una madre desea que desea a ese hijo ese niño rechazado ese niño rechazado elabora en su cerebro unos sentimientos negativos que posteriormente en la vida adulta puede traerle problemas de adaptación pero también cuando ese niño recibe un exceso de afecto de cariño cuando ese niño se transforma en un ser por así decir en un dios para la familia ese niño adquiere lo que llamamos el sentido de la posesión pero de una posesión única el mundo es de él atención el niño celoso con el tiempo puede transformarse en un maltratador el niño camiso tiempo vive en un ambiente en un ambiente de violencia de tensión de crispación adquiere unos sentimientos de inseguridad de miedo de temor y esto repercutirá el día de mañana entonces claro está no nos queda otro remedio más que acabar terminar terminar con la educación a base de palo a base de código penal no se van a solucionar los problemas ni de la prostitución por muchas sentencias que haya contra la prostitución la prostitución va a seguir la prostitución seguirá por muchas leyes penales que se apliquen como la droga y la violencia de género es decir la tendencia del macho a imponerse esa esa especie de violencia interna que tiene el macho por ser lo que es por ese ADN por esa esa carga androgénica esa carga de andrógenos testosterona y otras hormonas que lo virilizan que le dan una una fuerza un músculo incluso más fuerte yo recuerdo haber pasado haber pasado por haber entrado en un en una ahora no me viene la palabra en un en un espacio donde los hombres se ejercitan físicamente y preguntar aquí hay más y ahí pueden ir hombres y mujeres a reforzar su 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 fuerza física su musculatura y cuando le pregunté a aquella señorita aquí hay más hombres que mujeres o más mujeres que hombres cuál es la relación de hombres y mujeres y me dijo por cada mujer diez hombres que vienen aquí a ejercitarse el hombre tiene tendencia a una a la agresividad ya de niños compiten entre ellos yo recuerdo de chaval y esto todavía se ve hoy día tuve salir a un grupo de niños de chicos de adolescentes de un colegio un grúpido de cinco y de seis y de repente uno de ellos dice imbécil el último que llega y señala un sitio y todos se ponen a correr la tendencia a competir si entramos en un patio de colegio observamos a los niños en el recreo observaremos que los niños juegan entre ellos más a competir las niñas juegan a juegos más tranquilos hay una hipercinética hay una tendencia al movimiento impulsivo hay una tendencia incluso a ver quién es más a ver quién puede más a ver quién gana eso es más masculino que femenino viene de la biología lo cual no quiere decir que el hombre sea superior a la mujer los hechos lo demuestran actualmente las mujeres están ocupando plazas de profesionalidad incluso en la vida política y son tan eficientes a veces incluso más que los hombres no es un problema de músculo no es un problema de grasa es un problema de cerebro y el cerebro femenino es tan potente tan inteligente digamos como puede ser la de un hombre pero son diferentes hay que aceptar la diferencia las mujeres las mujeres tienen un cuerpo digamos para la maternidad tengan o no tengan hijos pero es un cuerpo preparado para la maternidad y esa maternidad supone todo un mundo interior biológico diferente al del hombre esto repercute también en su cerebro y en su manera de funcionar por eso diremos que hombres y mujeres son diferentes se buscan y se unen esa es la esencia de la sexualidad la esencia de la sexualidad no está en los genitales no está en el orgasmo no está en a ver quien domina a quien la esencia de la sexualidad la identidad es yo soy hombre yo soy mujer adquirir esa identidad y adquirir el respeto y buscarse para fundar el amor de ahí la necesidad de la educación cuidado con la educación aprender a usar el condón y no a reconocer los deseos esto sería un eslogan para pensar que es más importante enseñar a usar el condón o enseñar a reconocer los deseos del otro no quiero decir que no se tenga que saber usar el condón pero en que consiste la educación sexual en que va a consistir cuidado hoy día se habla de educación sexual y es un tema polémico es un tema de debate en este centro queremos educación sexual que nos digan cuáles son las enfermedades sexuales que nos digan la sexualidad como salud como salud factor factor medicinal factor médico la salud que tienen que hacer los chicos y las chicas para no quedar embarazadas para no embarazar ni quedarse embarazadas pero oiga no nos hablen de homosexuales a mí esos temas no los queremos saber la educación y aquí ya intervienen las ideologías intervienen las ideologías y llega un momento en que desde algún sector se ha llegado a decir que la educación sexual actual consiste en decirles a los chicos que pueden ser si les da la gana pueden ser homosexuales pueden ser transexuales o bisexuales pueden ser lo que quieran lo cual naturalmente es un disparate descomunal pero las ideologías buscan eso que significa educar sexualmente educar sexualmente significa enseñar al encuentro enseñar a como es un ser humano en masculino y en femenino también los cuerpos cuerpos diferentes fisiologías diferentes y que se expresan en tendencias de conducta de comportamiento diferentes pero que tienen que completarse tienen que complementarse educar el deseo por eso por eso yo digo que educar es sencillamente eso educar es saber llevar saber conducir el deseo no solamente el deseo mío sino entender el deseo del otro y respetar respetarse mutuamente en el deseo recíproco porque él o ella también tiene deseos como yo tengo deseos y entonces el principio ético no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti no hagas daño ante todo no hagas daño el amor es encuentro y si tú y yo hemos vivido juntos y llega un momento en que ya no nos entendemos en que ya el romanticismo se ha quedado agotado no nos peleemos sencillamente separémonos tú por ahí yo por allá y busquemos otras oportunidades educar es también evitar la violencia la agresividad está bien la violencia no el macho es más bien tiene tiene un contenido de agresividad hay que encauzar la agresividad como conatus como empuje como creatividad bien ese sería pues el punto final de mi exposición pero yo quiero terminar quiero acabar con un personaje quiero acabar con la poesía de un gran poeta norteamericano no sé si lo habréis oído hablar de él Walt Whitman Walt W-A-L-T Walt Whitman el poeta de la identidad biocultural diría yo la poesía de Whitman describe nuestra realidad anatómica el sentimiento proviene de la carne el alma proviene del cuerpo o el cuerpo del alma indudablemente que nuestros sentimientos se elaboran en nuestro cerebro indudablemente que la vida sentimental la vida afectiva es biocultural ¿cómo se expresa Whitman en sus versos? soy el poeta del cuerpo y soy el poeta del alma la fisiología de la cabeza a los pies yo canto ni la fisiología sola ni el cerebro ninguno ninguno de ellos son dignos de la musa digo que el cuerpo completo es más digno ven dijo mi alma escribamos versos para mi cuerpo pues somos uno ¿quería alguien ver el alma? ve mira tu forma y tu rostro y aquí que el cuerpo es el significado y lo más importante y los encierra en sí y es el alma y la encierra en sí soy el poeta del cuerpo soy el poeta del alma punto final de la y la y la y la